Pasajeros, nos encontramos en el Mall del Sur, en la avant-premier de No me digas solterona. ¿Quieres saber lo que nos dijeron los artistas y sus invitados en la alfombra? Pues acompáñenme. Pasajeros, como siempre, medio pasaje está en todas. Por eso, esta semana estuvimos en el avant-premier de la nueva película peruana No me digan solterona. ¿Están listas? Ya saben, la payasa que intenta agarrar el ramo me la llevo atrás del tolde. Wow, estoy muy emocionada. Pero esos nervios bonitos que se sienten aquí en el corazón, estoy súper emocionada. Espero que al público le guste. Hemos hecho esta película con mucho esfuerzo, con mucho corazón. Estamos también a la expectativa y nos sentimos muy orgullosos del producto, del final, de verla. Amigos de medio pasaje, ¿cómo están? Yo los veo seguido, les mando un saludo. Espero que les guste la película. Ya se estrena este 29. El jueves estamos ahí todos en el cine y les mando un abrazo y espero que sigamos haciendo cine, porque hay cine para todos y consuman lo peruano. Maravilloso. Primero, quiero por favor que vean a toda la gente de allá atrás. Gracias por venir. Están hermosos. Estoy feliz. Bueno, no me digas solterona, ya llegó el día. Me muero de ganas de ver la película ya. Estoy muy contenta. Y, bueno, mi personaje se llama Milagritos. Es una de las amigas de Patricia, a la que le pasan muchas cosas. Y es una chica que cree mucho en el horóscopo, cree en el amor. Así que, nada, ya quiero entrar a ver la película. Un beso gigante a mis amigos de medio pasaje. Los invito a que vengan a ver, no me digas solterona. La van a pasar increíble y se van a matar de risa. Estoy segura, se los prometo. Ha sido maravilloso porque es una experiencia genial. Yo quería mucho volver a la actuación y sobre todo en cine. Y el año pasado tuve la oportunidad de actuar en dos películas, una en Colombia y una acá en Lima, que es No me digas solterona. Y estoy feliz, feliz, porque de verdad ha sido una experiencia única. A toda la gente de medio pasaje, están invitadísimos a partir del 29 de marzo a ver No me digas solterona en todas las salas a nivel nacional. Les prometo que no se van a arrepentir. Vayan al cine. Ha sido lindísimo, ha sido una experiencia increíble. Grabar con Ani, la directora, ha sido muy lindo. Y en verdad con mis amigas, con Pati, con Yida y con Natalia, fue increíble. Fue bravazo, en verdad. La película empieza en mi boda. Yo soy la recién casada. Y bueno, todo el mundo dice que boda llama boda. Entonces Pati piensa que la van a pedir y de pronto la chotean, ¿no? Amigos de medio pasaje, tienen que venir a ver No me digas solterona. Está increíble. La van a pasar genial. Maravilloso. Ha sido una experiencia linda, divertida. Mis compañeros son lo máximo. Mi directora es increíble. La verdad que ha sido un proceso muy bonito. Y ahora ya con muchas ganas de ver la película, de que nos divertamos todos viéndola. A toda la gente de medio pasaje los invito. A ver, no me digas solterona, no se la pierdan. Mira, con Big Bang ha sido una experiencia muy... como si nos conociéramos de hace mucho tiempo, ¿no? O sea, yo recién he venido al Perú, he regresado al Perú a trabajar como actor de hace dos años. Y cuando me dijeron vas a trabajar con ellos, vamos a trabajar juntos, fue como si nos conociéramos de toda la vida, en verdad. Un equipo muy joven, muy talentoso. Ani Alves, una capísima. Y bueno, todos mis compañeros, la verdad que cada uno brilla por sí mismo y juntos hemos hecho un trabajo de equipo que ha sido muy, muy bonito. Chicos, chicos de medio pasaje, muchas, muchas gracias por esta sintonía, por estar con nosotros aquí. Vengan al cine, apoyen al cine peruano y se van a matar de risa con los míos solterona. La van a pasar lindos. Les mando un beso. Muchas gracias. Es emocionadísima. Venimos promocionando No Me Diga Solterona hace ya buen tiempo. Es una comedia hilarante, muy divertida. La directora Ani Alva, a quien amamos, es buenísima. El guión prolijo. Un elenco de primera. Una primera actriz como Angélica Aragón dentro de ella. Y hemos tenido la oportunidad de hacer una gran película y de divertirnos muchísimo. Chicos de medio pasaje que nos acompañan tanto tiempo, vengan a ver todos No Me Diga Solterona a nivel nacional. La van a pasar súper bien. Si te gustó este informe, no te puedes perder Popcorncine la próxima semana. Nos vemos. Chao. Alguien que te guste, pero que también te quiera. Al toro por las astas. Hay que voltear la página, enfrentarte y seguir adelante nada más. Y si me quedo soltera, ya que chucha de...